Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Para el día de hoy te explicaré algunas estrategias y técnicas que son de mucha utilidad para un equipo. Te salvarán aún más cuando estás jugando con randoms, la mayoría de veces pierdes por alguien que se pone a rushear sin tener el conocimiento de hacerlo correctamente, causando que el escuadrón pierda la partida. Recuerda que un equipo que está mal coordinado y muy dividido, es más propenso a ser eliminado rápidamente. Para que no suceda eso, te explicaré técnicas y estrategias para aprovechar la compañía de tu equipo y poder completar la misión. Atacar en el momento decisivo Así es, debes aprender a atacar en el momento más oportuno. Mientras el enemigo esté centrado y seguro de atacar a tu equipo, ellos descuidarán su espalda. Aprovecha ese momento en el que tu enemigo se descuida para acabar con ellos. Como lo he mencionado en un video anterior, al derribar a uno o dos de ellos, el resto del equipo se dará cuenta de ello, por lo que solo pensará en huir o esconderse. Preferirán rescatar las placas de sus compañeros que defenderse. Asegúrate de cuántos enemigos hay antes de atacar. Si han derribado a un compañero y necesitas rescatarlo, asegúrate primero de cuántos enemigos hay. No puedes ir por ahí sin tener la más mínima idea de cuántos son. Al contrario, solo irás a regalar tu loot a tus enemigos. Rushea cuando debes o creas que es necesario. Crack, tienes que analizar. Aprovechar el momento es una cosa. Para rushear de forma correcta es otra. Tienes que saber cuántos enemigos son. Si puedes o no contra ellos. Pongamos un ejemplo. Sé que ahí en esa posición se encuentran solo dos. Y tengo que matarlos antes de que revivan el resto de su pelotón. Mi compañero les acaba de hacer daño. Y eso me da un poco de ventaja para terminar con ellos. Rushea cuando debes o creas que es necesario. Haz que tu equipo dependa de ti, no tú de ellos. Si cada soldado de tu equipo hace lo opuesto a ti, de seguro saldrían vencedor de esa misión. Buscar una buena posición para cubrirse y atacar. Recuerda que un enfrentamiento a media y larga distancia. La posición es muy importante. No puedes atacar al descubierto sin nada que te proteja de balas enemigas. Serás una presa fácil desde cualquier dirección que te ataque. Crack, te recomiendo buscar donde cubrirte, donde puedas protegerte y contraatacar a tu enemigo. Ya que una posición definirá una batalla de largo o medio alcance. Prepárate para un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo. Porque muy seguramente tratarán de llegar a tu posición. Crack, no te rijas en la norma. Sé tú la diferencia que haga ganar la batalla. Solo haciendo eso, tu equipo alcanzará grandes victorias. Y recuerda soldado, si juegas en equipo es para jugar en equipo. De lo contrario, métete a jugar solo. Eso ha sido todo soldados. Existen muchas otras estrategias que traeré más adelante. Que no se te olvide suscribirte y compartir este video. Hasta luego.